...y también lo que hacemos es que lo filtreamos, y lo que filtreamos también buscaremos el título también de nuestro, para que luego lo vayáis a presentar. 30 años de que se esté de función, se conmemora prácticamente a que se llama la edición del Caser Calderón, que es el estreno mundial. ¿En qué ha evolucionado estos 30 años esta función? Pues ha evolucionado muy poquito. Ha cambiado el final, la vida de autor, pero eso es bueno. Hay que decir que hace 30 años la función ya está muy bien escrita, entonces lo único que ha hecho ha sido mejorar cosas que con la visión de la función día a día, un autor no ve, de dónde puede recortar, mejorar, acabar o afinar. Y hay que decir que es una función que ya en su día se adelantaba a los tiempos de hoy, a los tiempos de hoy, porque prácticamente es como si hubiese sido escrita ahora hace. Sí, la verdad es que es bueno, es un clásico, porque los clásicos son clásicos, porque de repente haces un goldoni, como en Londres, ¿no? En Londres hay un One Man Two Governors, que es un goldoni revisitado, y está llevando hace dos años un teatro, ¿no? Porque los clásicos, cuando conectan mucho con el carácter de las personas, con historias muy potentes, pues no dejan de ser, son problemas de toda la vida. ¿Llega probablemente esta comedia en el momento en el que el espectador o el público más necesita este texto? Bueno, lo que pasa es que llevamos años complices, llevamos años diciendo que el público necesita reír, que el público necesita reír, que el público necesita ver espectáculos buenos. Si son de risa, pues mejor, ¿no? Pero en cualquier caso, un espectáculo en el que tú entres y la mente se te va, ¿no? Entres, te entres a un espectáculo, te abducas, te quedes abducido por un espectáculo y hagas, pues, mejor o peor, riendo o llorando o... Pero realmente encantado, ¿no? Y yo creo que la misión de un espectáculo, de una música, de una poema, de una película, es que te atraiga, ¿no? Que pierdas un poquito del mundo de vista para caer en los brazos del creador. Quizás esta función, vamos a decir que la química probablemente sea que desvela aquello que los actores siempre quieren guardar, que es destripar la cuarta pared. Bueno, a veces las obras sobre teatro, sobre cine, dicen que corre la leyenda que no suelen gustar a la gente que no acepta. O que solamente les gusta a la gente que hace teatro o cine porque se ven reconocidos. En este caso es una obra que destripa una creación teatral, un ensayo teatral, pero que impacta al público, ¿no? Claro, el padrino, el padrino, nadie conoce a los mafiosos de verdad, ¿no? Y también estamos haciendo la trascienda de los mafiosos y nos interesamos por ellos, empatizamos con ellos. En este caso, aunque no conozcas la trascienda teatral, empatizas con los personajes que son próximos a ti y que en este caso son actores de teatro, pero podrían ser fontaneros, periodistas o compañeros de cine. Bueno, gustaría saber qué ha aportado Paco Mir a este texto y su adaptación y qué ha aportado a Trixigla. Pues Paco ha aportado su experiencia de humorista. Yo creo que antes que ser Trixigla y actor, soy humorista, porque he estado trabajando en revistas de humor toda la vida. Entonces estuve 20 años trabajando. Entonces esta sensación de chiste, de reducir un chiste, de lograr un chiste con pocas palabras en una teoría acónica, pues la tengo, si no la tengo innata, pues me la he trabajado mucho durante 20 años. Entonces creo que he sabido traducir o adaptar muy bien la obra inglesa a lo castellano para lograr las resas que el autor tenía en su idioma original. ¿Qué ha aportado de Trixigla? Yo creo que de Trixigla en este caso, si la hubiese dirigido, quizás hubiese aportado una cosa más de Trixigla, de movimiento, de gestos, de cosas repetitivas. Pero en este caso solamente, creo que algo habrá, me imagino, pero creo que así evidente no habrá muy bien. ¿Cómo ha sido ese anexo de unión en director y adaptado? Pues perfecto, porque con Alexander Cerol nos conocemos desde hace 25 años y ya estuve en la primera repasión de la función en el año 86. Y he estado en todas las demás, o sea, que he estado en todas las demás y hemos estado en los dos juntos, haciendo todas las modificaciones que el autor en su día hizo. No sé, nos conocemos la obra de pie a pa y hemos hecho el casting juntos, en los cuatro juntos, he estado en los ensayos, el evento. O sea, los dos estamos con una única función que es la de lograr la mejor obra por los próximos. El eslogan de esta comedia es probablemente la mejor comedia del mundo. ¿Es un eslogan que lo ha hecho real el público o es un eslogan que se lleva por bandera por los éxitos que tiene la comedia? Pues, bueno, dice, probablemente para guardar un poquito, ¿no?, por si acaso, ¿no?, porque lo que no saca una obra en, yo qué sé, en la alejandría, que sea más divertida que esta, pero en el principio, es una obra que lleva llegando teatros en 27 países durante 25 años, casi definitivamente. Una obra que probablemente siempre se esté representando en algún sitio del mundo. O sea, que no los canta. Paco Mir, digamos, está en estos momentos en Barcelona con tricicle. ¿Qué espera en estos momentos Paco Mir? ¿Cómo ha adaptado en el Castel Calderón a partir de este jueves con qué desastre de función? Pues que espero, espero tener el mismo éxito que tuvo esta obra hace seis meses en el canal, donde ya se probó por un mes la función y fue un éxito y estaba quedando lleno cada día, ¿no? Entonces, pues, me imagino que el boca a boca tendrá que funcionar, ¿no?, y la gente que se lo pasó bien en aquel momento, pues, tiene que quitar y ya lo boca a boca. No dejes de trabajar en Barcelona con tricicle y como adaptador, que dentro de muy poquitos, muy poquitos días también. ¿Y dónde sacas tú? Bueno, lo que pasa es que a veces las cosas se amontonan. Yo como creador o como adaptador lo estoy haciendo una detrás de otra, pero llega un momento en que todos deciden montarse ahí al mismo tiempo, ¿no? Y parece que trabaje más de lo que trabajo, ¿no? Trabajo mucho, pero realmente hay veces que parece que todo lo haga yo. Hace algunos meses leímos en la prensa, en los diferentes medios de comunicación, casi fue una amenaza, una amenaza que a todos nos conmovía muchísimo. Y era como que el visite se retiraba. ¿Es un poco como una campaña publicitaria para que ellos tengamos más presentes? ¿O es que realmente el visite está pensando en abandonar el barco? Bueno, fue una frase así, dicha por casualidad. Nosotros ya lo teníamos previsto que Bit sería nuestra última obra de...